Bienvenidos a END Noticias. En nacionales se registraron 34 personas fallecidas por ahogamiento durante Semana Santa, según informó el Ministerio de Salud. Además, la Cruz Roja detalló que en las playas donde prestó los servicios se rescataron a 240 personas con vida, atendieron 56 casos de quemaduras por medusa y 26 picaduras de rayas. Pobladores de San Pablo, en el Caribe Norte, paralizaron una vía en protesta. Los manifestantes pretenden hacer presión a las autoridades del Consejo Regional para que construyan una carretera del Naranjal a Columbo. En internacionales, Kenia destruyó dos campos de fuerza de Al-Shabaab en Somalia. Los ataques fueron en respuesta al atentado terrorista que este grupo ejecutó en una universidad keniana y que dejó 148 estudiantes muertos. En deportes, la Azul y Blanco ya tiene fecha para su próximo partido. El 7 de junio, la selección de Nicaragua se enfrentará a Surinam en el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Managua. Y en fama, el alcalde de Laglio, Italia, emitió una ordenanza para que la gente no se acerque a la casa de George Clooney. Según la normativa, cualquier persona, auto o bote que llegue a 100 metros de las vías del actor deberá pagar una multa de 500 euros. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página en nuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.